Porque la ley 07-101-941, ley de monumentos, establece que es ilegal levantar monumentos, bustos, estatuas de personas que siguen con vida. Estamos haciendo cumplir la ley al mandar a retirar esta aberración que tengo aquí atrás. Lo vamos a hacer sacar porque acá, en esta asamblea, no pertenece. Bien, si quieren, lo pueden mandar al despacho de Andrónico Rodríguez o de Leonardo Loza, para que lo puedan rezar, para que lo puedan abrazar todos los días, como es su Dios, ¿no es verdad? Pero acá no puede estar. Tenemos que desmontar el culto a la personalidad de Evo Morales y la apología del mesianismo en todo el país. Además, en esa gestión se ha cometido un delito, en la gestión 2011-2012. ¿Por qué se ha cometido un delito al levantar esta aberración? Ya lo digo, por la ley que me ampara, la ley de monumentos. Y además, hay un daño económico al Estado porque se ha erogado presupuesto de la Cámara de Diputados de la Cuarta Secretaría para levantar esta aberración.